Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar de una película que nadie recuerda actualmente y vengo yo a sacarla del polvo y de los malos recuerdos de Steven Spielberg para exponérselas a ustedes y decirles ¿Por qué Steven Spielberg no volvió a filmar una comedia en su vida? Sí, sería una buena pregunta No crean, sí hubo una vez que lo hizo y fue esta película, pero entiendo por qué la película en sí no fue el gran exitazo, ni tampoco no es graciosa, de hecho no sé de dónde sacan que esta película es graciosa porque no lo es tal vez sea el humor setentero, pero entiendo que la película no solo es humor, es una parodia y allá de vez en cuando la parodia funciona Hoy les vengo a hablar de 1941, la tercera o cuarta película de Steven Spielberg creo Steven Spielberg venía de una gran racha, con tiburón y encuentros cercanos de tercer tipo el hombre dijo, el mismo lo admitió de su boca, que él se sentía invencible, caprichoso, que todo lo que tocaba lo hacía oro, literal, él creía eso Pues no, 1941 según propias palabras de Spielberg fue un putazo en la boca, lo hizo entrar a poner los pies en la tierra de que si no soy, él lo dijo, si no soy más relajado con el cine si me vuelvo muy metódico, muy exigente cuando la película no requiere eso porque estamos hablando de una película de comedia, Steven Spielberg la había agarrado como que estaba como que estaba recreando la segunda guerra mundial y era una soberana estupidez o sea, yo entiendo que un director se comprometa, pero otra cosa es que andes patinando sobre arena hermano, nada que ver entonces Steven Spielberg esto fue un fracaso para él, personalmente hablando fue un fracaso casi ni habla de esta película, solo como comentario lo hace a veces Steven Spielberg, bueno, le sirvió como una gran lección de vida y ustedes me preguntarán, bueno, bueno, y de qué va esta película esta película es como una, es una parodia a la segunda guerra mundial por algo se llama 1941 todo comienza con que una chica va a bañar a una playa y es la misma actriz del inicio de la película de Tiburón Steven Spielberg se está parodiando a sí mismo no tiene nada de malo, está agradable y lo digo aquí, creo que es la única escena que realmente me hizo reír o sea, que me hizo jajaja, buena esa Spielberg, buena esa, buena esa me gustó y todo el toque, toda la escena, entrada, es muy divertida pues la chica está, siente que el agua burbujea y que putas y luego ves algo levantándose, crees que es un tiburón o que putas porque es una parodia, obviamente está referenciándose a sí mismo y sale un gran submarino japonés perdido y la chica está literalmente desnuda o sea, no me esperaba un desnudo pero esta película de verdad fue dirigida para adultos notoriamente y obviamente la chica es atractiva o sea, si me lo preguntan de entrada, sí es atractivo lo que vi después sale varios japoneses, sale un comandante y sale un comandante alemán no sé qué tiene que ver un nazi ahí pero el fetiche de Spielberg por demonizar a los nazis ya se empieza a ver con esta película o sea, yo entiendo que le gusta la Segunda Guerra Mundial y no tengo problema con ello pero ese fetiche de meter nazis hasta bueno, véase Indiana Jones, véase Schindler Lee véase rescatando al soldado Ryan incluso en la calavera de cristales horrible película de Indiana Jones quería poner de trama que no eran comunistas en realidad eran nazis otra vez volvían los nazis escondidos en algún lado a joder a Indiana Jones o sea, ya Spielberg, ya, en serio ya entendimos, o malo, vaya ya, cágate, ya, parala bueno, volviendo a la película la película peca de grande muy excesiva o sea, excesiva hasta en metraje ¿sí? Spielberg trajo una serie de actores hábiles muy hábiles es que hay actores de altura, señores pero no me reí salvo la escena que les comenté no me reí la película tiene muchas escenas de baile que me chupa un huevo realmente me imagino que era porque eran los 70's pero la película en el 41 se basa supuestamente ahí que Spielberg no sé, no te entiendo trató de adaptar el guión de Robert Zemeckis un grande, por cierto pero aquí yo no sé qué le pasa a Spielberg definitivamente no sé qué pasa en esta película esta película no es graciosa lo digo así, no es graciosa personalmente hablando no me hizo reír y dicen que en su época tampoco hizo reír dijo Spielberg que en dos horas y pico de metraje él lo mismo a su boca lo dijo solo sacó cuatro risas apagadas en toda la película o sea y era una película de comedia de sátira por cierto pues abordamos una serie de personajes yankees haciendo cosas que la guerra es inminente que estos japoneses que Pearl Harbor y Spielberg trató de parodiar esto y se comenta por ahí que John Wayne le dijo no hagas una parodia de esto o una comedia de esto porque la cicatriz no ha cerrado le dijeron Spielberg John Wayne le advirtió hay comentarios por ahí Stanley Kubrick dicen que la vio en su día y como que está bien está bien la película estaba bien digo pero no era esto no era gracioso Stanley Kubrick lo digo no es que Stanley Kubrick le ría todo el tiempo pero él dijo que la película estaba bien pero esto no era gracioso o sea el cometido por la cual se hizo la película fracasó o sea no es graciosa y entiendo por qué en su día la gente detestó esta película no les impactó nada porque entre las grandes obras de Spielberg estas cosas ni de coña se habla y me dirán visualmente loando la película se ve bien sí se ve muy bien bastante bien filmada y todo con bastante profesionalismo tiene bonitas escenas de acción pero me chupo huevo generalmente la película no me interesaron en nada sus personajes y qué triste que varios actores famosos arrancaron en esta película o esta película les pudo haber hundido la carrera pero gracias a Dios tendríamos más películas decentes gracias entonces a nivel sonoro John Williams se volvió a lucir es una muy bonita banda sonora el sonido está bien raro en esta película incluso lo criticaron en su día porque era tan estridente los balazos la música que no se escuchaban los diálogos de los actores casi nada o sea quedaban difusos completamente esta película es una hueva así lo digo es una hueva esta película y vi ojo vi la para que después no hablen mierda vi la original de los teatros o sea la edición de teatro la vi en inglés esta cosa y vi la versión extendida la versión del director la versión de Steven Spielberg ninguna de las dos cosas arregla esto esta película no es arreglable de ninguna forma no es graciosa la primera se me hizo larguísima la versión de teatro la segunda versión del cine se me hizo reputada está infernalmente larga la versión del director o sea hizo que por eso a Spielberg le recortaron como media hora de película y si los recortes estaban justificados las escenas recortadas no aportan casi una mierda no me reí nada pala pala palabreja 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 Spielberg está desinspirado se siente en esta película más bien y la peor parte es que se ve que le está poniendo esfuerzo a la película si tiene esfuerzo hay esfuerzo lo puedo ver lo puedo sentir pero no termina de colar no la terminas de pegar no se termina de unir ahí con alambre quiere amarrar esta mierda Spielberg y no cuela que triste es triste pese a todo lo pesado que estoy hablando de la película porque definitivamente definitivamente si sentí pesada la película hizo un gran esfuerzo para verla hasta el final no un par de escenillas entre casi dos entre dos horas y media un par de escenas dije yo encontré hilarantes pero esto pudo haber sido más una serie de dos capítulos y ya un sketch un pequeño un pequeño filme personal Steven Spielberg para reírse de la segunda guerra mundial y no esto no era una película de dos horas y media o sea gracias a Dios fracasó esta mierda porque si esto hubiera sido un éxito Dios no libre del ego de Steven Spielberg más adelante ¿no? ¿sí? vale más o sea de una u otra forma uno aprende lecciones en la vida mejor que sea con esta película que con algo más importante entonces ¿qué les digo? recomiendo la película la verdad eso está bajo su propio riesgo y quieren ver esta cosa si eres fan de la filmografía de Spielberg está bien mírala si te das curiosidad te pierdes de un mega evento o algo no la verdad no te pierdes de nada la verdad no te pierdes de nada yo vi esta película como curiosidad ¿por qué? ¿por qué Spielberg rechaza tanto esta película? ¿por qué hay tanta blamierda de ella? y la verdad entiendo el porqué incluso entiendo por qué la casa productora le recortometraje todo se entiende de hecho y al final me trae una chupando huevo a la película no me quedó nada memorable solo creo que la primera escena que parodió tiburón y ya está ya está solo ahí lo sentí inspirado esto y se va desinflando el globo por lo que avanza la película demasiado larga las escenas demasiado ahí anda haciendo uno que otro chiste negro de adultos o sea chiste de amor oscuro y nada que les digo este si fui pesado con la película pero es que la película también fue pesada conmigo o sea no soporté esto quiso hacer ahí un par de vainas estilo como sátira de que los japoneses decían vamos a destruir Hollywood la meca ya saben satirizando Spielberg que la meca del cine iba a ser destruida después de creerse transgresora o sea como que no entendí tus lecturas Spielberg pero no lo vale no vale nada de tiempo esta película no la vean son dos horas y media que les estoy ahorrando o sea yo fui quien se trabó esta mierda no ustedes así que agradezcanme los comentarios hasta ahí quiero dejar esto o sea no odien la película le puedo tirar mierda en ocasiones pero no odio la película ni nada por el estilo solo aléjense de ella o sea pasen de ella definitivamente esto es definitivamente entiendo porque es uno de los trabajos más infames de Spielberg entiendo porque el mismo Spielberg reniega esta película un poco triste la verdad porque como sería ahora si Spielberg se atreve a hacer una parodia de la segunda guerra mundial no no tendría nada de malo que lo intentara otra vez no tendría no me quejaría ya tiene más experiencia y maestría y que se reúna con gente que sepa de comedia y que se deje llevar que fluya la vaina porque no aquí hay potencial o sea no lo niego aquí hay potencial pero no se le fue la mano aquí así que lo quiero dejar hasta ahí lo dejo a su criterio y quieren ver estas cosas que honestamente no recomiendo bonito el póster por cierto pero no hay así que lo dejo hasta aquí y pasen buen día así que lo dejo no lo dejo no lo dejo Gracias por ver el video.